¿Qué es el momento actual de los derechos de nuestros niños y niñas? Entre el grupo de trabajo de Tlaxo en Infancias y Juventudes y nuestra red INJU. Allí compartirles que nos encontramos trabajando alrededor de develar qué sucede con esta vulneración de los derechos de los niños y las niñas en contextos de desigualdades sociales, brechas que se han ampliado muchísimo más en estos tiempos, pero también el ejercicio directo de las violencias contra ellos y ellas, qué es lo que implica allí en la configuración de sus subjetividades y modos de vida, pero también identificando cuáles han sido los agenciamientos individuales, relacionales y colectivos en los que han participado nuestros niños, niñas, sus familias, otros agentes relacionales en los territorios en los que se encuentran. Decir que en este diploma superior contamos con la coordinación académica de Sara Victoria Alvarado de Colombia, Alejandra Barcala de Argentina, Daniel Llanos del Ecuador y quien les habla, María Camila Ospina, también de Colombia. La asistencia académica la desarrollan Laura Alvarado y Lina Marcela Cardona. Tenemos un grupo docente muy cualificado y altamente pertinente, no solo a nivel académico, sino también político y social en estos tiempos, como los son Karina Batiani, Susana Sosensky, Karina Vida Seca, Alejandro Kusianovich, Alberto Minoji y muchos otros docentes de nuestro grupo de trabajo en infancias y juventudes y de nuestra red INJU. Así que si todavía no se han inscrito en nuestro diploma superior en infancias y derechos humanos, esperamos lo hagan muy pronto. Un abrazo. Gracias.